Hola, soy Zaira Jaramillo, ganando el absoluto de lo que viene siendo bikini. Un gran saludo para espectador, saludo espectador. Me siento muy contenta por haber ganado, ya que me ha costado muchísimo trabajo, pero por fin lo logré. Oye, todo el trabajo en unos segundos, ¿no? Pareciera fácil, pero trae una disciplina. ¿Cómo te sientes en este año que estás cerrando deportivamente? Me siento muy contenta, orgullosa de todo lo que logré este año, ya que ha sido un año muy difícil, pero cerramos con broche de oro. ¿Vendrá lo más difícil ahora que ya tienes un triunfo, una corona? Sí, mantener esa corona. Pues seguro que sí lo vas a hacer y muchas felicidades. Gracias.